Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las trece, en tu radio. La noticia desde la calle. Está en tu radio. Móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Bien, Danilo. Bueno, a ver, decime, ahora me encuentro acá en comisaría. Perdón por la hora, pero bueno, estamos acá en comisaría. En el subcomisario Mario Méndez. Entonces, Dani, para que dialoguen sobre los hechos que pasó en el día de ayer. Sí. Sí. Bueno, y lo que diga él. Ahí te pasa. ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo le va? Un día, Leana. ¿Cómo anda? Gracias por habernos atendido, eh. No, por favor. Bueno, yo antes quiero hacerle dos preguntas referidas a dos hechos para que usted pueda también responder. Por un lado, ayer, ¿qué sucedió ahí en esta vivienda que termina con una mujer trasladada y con la rotura del móvil policial? Bueno, en esta próxima, después de 17.50, nosotros recibimos un llamado telefónico que en Emilia Ochenud, entre José María Paz y Sánchez Loria, había una femenina agresiva. Cuando se hace presente el personal policial, un masculino la había reducido. Luego se estableció que era la pareja. Al tornarse esta femenina agresiva, el personal policial procede a esposarla. En el momento que va a trasladarla al hospital local, como se hace con toda persona, para ser examinada por el médico, esta femenina empieza a las patadas y rompe un vidrio del móvil policial. Ajá. Vendés, ¿qué había pasado en la vivienda? Es constante los problemas que tienen con estas femeninas. Además, la mamá se hizo presente a sede en transcurso de la tarde en la comisaría de la mujer para gestionar la internación. ¿Tiene problemas de adicción? Por lo visto, sí. Ajá. Además, hace un tiempo, por ahí, ¿se acordará usted? O no sé si se acuerda, mejor dicho. Fue aprendida junto con su pareja en la terminal de ómnibus que venían con 425 gramos de marihuana. Sí, sí. Es la misma persona. Esta mañana una vecina se mostró muy molesta con el accionar de la policía porque dijo que había un efectivo que la habían maltratado, que la habían golpeado, que la habían tirado contra la pared, que incluso ella se intercedió en el medio porque cuestionó por qué no lo había hecho el personal femenino que concurra al lugar, porque dijo que cuando llegó una de las efectivas mujeres la logró contener simplemente con un abrazo. Estuvo muy molesta con el accionar de ustedes. No, el personal policial en ningún momento la agotó. Además, lo declara después la mamá de la chica que en ningún momento el personal se ve que escuchó su nota y refirió que en ningún momento el personal policial la agregó. Obviamente que hubo que esforzarla porque estaba agresiva y las lesiones que tenía se las hizo sola. O sea, las agresiones con las que ustedes la encuentran, dice usted. ¿Cómo? Que las agresiones con las que ustedes la encuentran. Claro. Ajá. Pero la mujer dijo que ella vio cómo el efectivo la trataba. No, en ningún momento el personal policial le pegó. Y en ese caso, ¿no debería haber actuado de todos modos una mujer? Lo que pasa es que no todos los móviles tienen una femenina. Ajá. Méndez, y usted dice que la mamá hizo referencia a este testimonio de la mañana de hoy. Sí, ya le digo. Refirió que en ningún momento el personal policial maltrató a su hija. Ajá. Usted entenderá que yo no soy ni fiscal ni juez. Digo, yo escucho todas las partes y por supuesto lo consulto respecto de lo que hemos escuchado de la mañana de hoy. Creo que dijo que le hubiesen esposado atrás, que la esposó atrás, en principio. Fue esposada atrás. Después eso se la pasó por adelante, pero fue esposada atrás. Por eso hay que hablar con fundamentos de eso. Comisario, y en el barrio, ahí en el barrio usurpado, ¿qué pasó con esta situación? Una persona que hizo declaraciones muy fuertes esta mañana. No sé las declaraciones, pero bueno, es un problema de vieja, dasta, según un joven menor de edad que vino a hacer la denuncia con su mamá, con un masculino que por lo visto tiene al traer al barrio, que se le llama usurpado, o 2 de septiembre, que intentó agredirlo con un machete. Ajá. Bueno, hoy habló esta mañana este hombre, dijo que, a ver si usted quiere, vamos a compartir lo que decía. ¿Puede ser, no? Sí, me da lo mismo, pero sí póngalo. Vamos a escuchar lo que decía en la mañana de hoy. Y venían siete en una camioneta, se largaron y me entró una barra apuñalada. Bueno, yo disparé hasta la chatarrería de Beto de Lí, y ahí Beto de Lí me dio un machete, ¿viste? Bueno, lo saqué a correr con el machete. Estaba acabando a palo uno de ellos, viene el milico, saca el arma y me tira dos tiros arriba a la cabeza. Si quiere lavar la mano, como que yo lo encaré con el machete, pues yo tengo testigo. Yo en ningún momento lo encaré con el machete al milico. Saca la nueve milímetro y me tira dos tiros arriba a la cabeza y eso no es justo. Fui a la comisaría a querer denunciar con un compañero, con el mismo pibe. Se sentó mi compañero y le comentó, le dijo... ¿Tu compañero o el testigo vive ahí en el barrio? Sí, vive en ese barrio. Fue un chico que me habló acá, el caballo, a mí el otro día. Y vive ahí, y salió para afuera y me dijo, vaya, vaya, jalo, jalo, si querés yo te salgo testigo. Ahí tengo testigo, pues tengo otros testigos más también, que los conozco que estaban ahí afuera. Se levanta el milico y le dice, ¿qué sos malo vos? Y le empezó a decir, ¿qué sos malo vos? ¿Qué te lo aguantás? Y le digo a mi compañero, vamos, vamos, vamos. Y le digo, jalo, que mañana lo paso por la red y voy derecho a la fiscalía a denunciar. En el relato menciona que incluso el personal policial lo había amenazado con el arma reglamentaria y que le había efectuado un disparo con la 9 milímetro. El principal es que no somos milicos, somos policía. Y segundo, que el personal policial lo que hizo fue efectuar un disparo hacia la tierra, porque en ese momento ese joven, que se la da la víctima, que tiene mal traer en el barrio, o recién le dije a su movilera que vino una femenina a presentarse, que iba a ir a los medios a dementir todo lo que decía este hombre, para que se desee con esa actitud, porque fue preferible tomar esa determinación ante que este joven le causara una lesión o le podría haber causado la muerte con ese machete a este joven menor de edad. Entonces desistió y se retiró del lugar. Eso fue lo que pasó. O sea, usted dice que... Pero estaría bueno que hablen con la gente de ese barrio para que digan quién es este joven que se la da de víctima y vino aquí a la dependencia. Obviamente que cuando viene una persona a la dependencia y quiere denunciar el personal policial, no estamos obligados a tomarle denuncia, porque cuando hay un efectivo policial de por medio, tienen que hacerlo directamente a la fiscalía, a los fines de evitar cualquier tipo de dudas o piscacia que pueda llegar a haber. Eso lo hacemos con todas las personas, solamente con este hombre. Cuando hay un personal policial involucrado, directamente la gente tiene que ir a denunciar a la sede judicial. Cuando usted dice que tiene a maltraer al barrio, ¿a qué se refiere? Los vive amenazando y demás. ¿Y este problema vendría de un barrio anterior? Por lo visto sí, ya le digo, de un problema de vieja data. ¿Usted pudo entrevistarse con el personal? ¿Qué le refirió a Mende? Sí, por eso te le digo. Yo me baso en lo que me dice mi personal y en lo que está escrito. Y lo escrito es eso, y lo dice un familiar de esta gente. Es más, vinieron a presentarse hoy acá, a manifestarnos que se iban a presentar en los medios, a desmentir lo que había dicho este joven. Obviamente que nosotros le dijimos que estaban en todos sus derechos, pero si quería ir, que fueran más. Creo que iba a ir a su medio, no sé si se habrán llegado, porque esto hace un ratito. Usted lo escuchará día a día, que hay gente que está cumpliendo una pena de 20, 25 años en el penal y son víctimas. Bueno, esta persona es igual. ¿Que ya había estado detenido? No, le digo que siempre se victimiza. Vamos a guardar el testimonio de esta familia, por supuesto, aquí, para que nos puedan contar también ellos qué es lo que tienen. Ojalá vaya, dijo que vaya. Para preguntarle también sobre, bueno, un caso que yo decía esta mañana, nos ha indignado a todos. ¿Es cierto que liberaron al ladrón del celular? Así es. Dios mío. ¿Y los motiva? No, les conozco. A nosotros en la orden del juego de garantías y bueno, acá estamos con eso. ¿Fue ayer esto? Sí, ayer de la tarde. No, o sea, ustedes no tienen los argumentos, digamos, solamente se dispone la libertad. No, 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 no. No se dispone notificarlo de la libertad, o que permanece detenido, aprendido y nada más. Los comandores menores no lo sabría, no se lo sabría decir. ¿A qué hora fue? Fue pasado medio día, no tengo la hora exacta, porque lo tuvimos que tomar a San Pedro, porque como tenían problemas de electricidad aquí en la fiscalía, tuvimos que llevarlo a San Pedro. Dios mío. Bueno. ¿Qué más ha pasado, Méndez? Que ya hemos tenido que incluir alteraciones, eso. ¿Puede ser que hicieron un procedimiento, un allanamiento? Sí, no voy a mencionar por la causa que es, porque es un caso muy reciente, donde hay una persona mencionada, pero bueno, al llegar al lugar, esto fue en realidad había al 200 aproximadamente, donde arriba del personal policial se encontró con que había en el lugar tres plantas de marihuana. Sí. En ese momento la vivienda estaba ocupada por un menor de edad, así que estamos haciendo algunas diligencias para con esta persona en estos momentos. O sea, en estos momentos están tratando de identificar a alguien. Sí, ya lo tenemos en la dependencia. Ajá. Estamos recibiendo directiva de la fiscalía. Sé que no me puede dar información, pero digamos, tiene que ver con algunos de los hechos últimos que han ocurrido. Sí, más precisamente con el robo de un kiosco. Bien. Le agradezco mucho la gentileza, ¿eh? No, por favor, que tenga la atención. Gracias, igualmente. El subcomisario Mario Méndez, hablando con nosotros allí sobre los hechos que han acontecido en las últimas horas. ¿Algo más, Claudia? No, por ahora nada más, Danilo. Esperamos próximo contacto, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Cerramos el móvil desde la comisaría. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.